Estos son sí o sí los libros que tienes que leer este 2023. Yo soy Bruno El Abnormal y te voy a explicar por qué estos libros tienen que entrar ahora en tu lista de lectura del 2023. Comenzaremos con Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reads. Tuviera que explicar este libro con lo poco que he leído hasta el momento. Es que es como de estos reportajes mágicos que a veces saca la Rolling Stone. En donde se entrevistan no solo a los participantes de una banda que ya es muy famosa y que tal vez ya desapareció. Sino a todos los involucrados que tienen que ver con que esta banda llegara a su punto máximo de estrellato. Se entrevistan amigos, familiares, dueños de bares que vieron esa banda desde sus inicios. Y en este caso hablamos de Daisy Jones and the Six. Nos empieza a desarrollar este personaje femenino que es Daisy. ¿Cómo se va abriendo paso en este difícil ambiente y esta industria tan complicada que es la industria musical? No llevo mucho, pero tengo entendido que habla sobre sus amoríos, sobre la separación de la banda, entre muchos otros aspectos. Y la verdad, lo poco que he leído me ha llamado muchísimo la atención. Un personaje femenino muy fuerte y que va a ser, sobre todo, y es lo más importante, adaptado en marzo para la plataforma de Prime Video. Entonces les recomiendo que si están viendo este video todavía durante febrero, es una lectura obligada que necesitan hacer. Otro de los libros que recomiendo leer para este 2023 porque va a ser adaptado es El Astronauta Bohemia de Tus Kets. El autor es Jaroslav Kalfa. Es una historia un poco como Interstellar, pero también como The Martian, ambientada, si no me equivoco, como en esta zona rusa, Checoslovaca rara, en donde hay un joven huérfano que sobrepasa muchas limitantes durante su vida y llega a ser astronauta. Y va a ser tomada en cuenta para una de las menciones más importantes de la astronomía en ese momento planteadas en el libro. Lo que me llama mucho la atención de este libro es que neta siento que va a tocar temas sociales muy interesantes de la zona en la que se desarrolla y sobre todo que es una lectura cortita, son 330 páginas aproximadamente. Ya sabemos que Tus Kets no es como que nos presente libros exageradamente grandes, pero sí muy buenas obras, así que es recomendado. Otro de los libros que es una lectura corta y que también va a tener mucha relevancia este año porque va a ser adaptado al cine, va a ser El Misterio de Salem's Love. Este libro de Stephen King me recuerda un poco como a la tienda, cuya reseña ya tenemos en el canal, que habla sobre un pueblo pequeño en el que aparentemente no sucede nada, pero que pequeños hechos aislados empiezan a desenmarañar una historia mucho más compleja de terror, suspenso y cosas raras que solo el universo de Stephen King y la pluma de Stephen King pueden lograr. Va a ser adaptado a una película a finales de año, así que recomiendo muy ampliamente que si no lo has leído, te introduzcas a él de una vez. Otro de los que será adaptado a finales de este año, también creo que para una película, es el libro Mikey Seven. Va un poco de la mano con el que les recomendó anteriormente porque es así como de sci-fi y de salir al espacio y de astronautas, pero aquí con un giro muy interesante. Imagino por lo que nos plantea la historia que es como una serie o una clonación de seres humanos que se utilizan específicamente para el viaje interestelar. Que van a haber dilemas existenciales muy interesantes, que va a haber un cuestionamiento sobre si sigues o no si sigues siendo una persona o un humano. Les repito, ser adaptados y que vale mucho la pena leernos el libro para ver qué onda con la película. Creo que este, sin lugar a dudas, sí va a ser de los que tienes que leer sí o sí para entrar a la conversación de lo que va a suceder en noviembre. Y me refiero a la balada de los pájaros, cantores y las serpientes, que es la precuela de The Hunger Games o Los Juegos del Hambre. Nuestro personaje principal va a ser el presidente Snow, que habíamos visto en las historias pasadas como este viejito, malhumorado, que inclusive se notaba que tenía una gran historia por todo lo que tenía dentro de su boca y cómo envenenaba a sus adversarios. Pues bueno, vamos a ver cómo se construye este personaje, cómo llegamos a ese punto difícil en el que se convierte en este dictador extraño del universo planteado por Susan Covey. Entonces, a grandes rasgos, si quieres entrar en la conversación de lo que va a suceder en esta gran película de la balada de los pájaros, cantores y las serpientes, te recomiendo iniciar ahora. Es un libro más o menos largo, tengo entendido, así que empiézale a dar. Otro que siento que puede ser lectura obligada, sobre todo si no la haces y que es un libro bastante tranquilo para niños y que no te va a demandar demasiado tiempo ni tampoco mucho esfuerzo, es el de Peter Pan de J.M. Barry. Creo que ya todos conocemos esta historia, sin embargo, tengo entendido que este año se va a hacer una adaptación un poco más adulta. Entonces, bueno, es como una readaptación de Peter Pan y de la historia de Wendy y todo este relajo. Vale la pena, si tienen ganas, aventarse un clavado a ese libro. Recomendación muy grande. Y bueno, ya entrando a recomendaciones un poco más personales, los que yo sí considero que son libros que tengo que leer este año. Obligatoriamente voy a leer este año. Va a ser Catcher in the Rye, ya tiene rato que no lo leo, lo leí si no me equivoco en la secundaria y tengo muchas ganas de leerlo en inglés. Este me lo regaló mi amigo Bampo, te mando un beso, no sé si sigas viendo mis videos, pero amigo Bampo, Ricardo, hasta allá Monterrey, te mando un abrazote, muchas gracias y espero ya leer este libro que tú me regalaste. Ya lo he leído antes, pero tengo ganas de revisitarlo. Y el que ahora sí, no se me escapa. No hay forma humana en el que no pueda leer este libro este año. Va a ser El Nombre del Viento, El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss. Ya le tengo muchas ganas a esta saga, en serio. Creo que lo único que me ha atrasado con esta lectura es el hecho de que, bueno, sentía la necesidad de terminar los libros de Martin y sobre todo el hecho también de que tengo muchas ganas de leerlos más en digital que en físico, pero hice una gran inversión para conseguir este libro en su edición de Vintage Español del editorial Vintage Español. Se tardó mucho tiempo en llegar, yo pensé que lo iba a leer. Lo compré hace como 6 años, más o menos, 7 años. Entonces ya le doy muchas ganas. Espero ya empezar con esta saga y a ver qué sucede. Todo el mundo me habla cosas muy bonitas de Patrick Rothfuss y me habla cosas muy bonitas de El Nombre del Viento. Así que es momento de saber si es lo que todo el mundo me dice que es. Si sí voy a llorar, como dicen que voy a llorar. Y si voy a quedar tan destruido, como dicen que voy a quedar destruido. Pero bueno, como siempre, lo importante es lo que tú opinas. Así que déjame en los comentarios cuál te llama más la atención. ¿Cuál ya tenías en tus listas de lectura? Y sobre todo, ¿cuál me recomiendas leer en este 2023? Porque yo, en serio, este año me voy a volver a tomar muy, muy en serio mi hábito de lectura. Lo había dejado un poco debido a terminar mi carrera. Y creo que es el buen momento para volver. Y ya sabes también que ayudas mucho a este contenido. Si le das like, te suscribes y activas la campanita. Eso hace que todo sea muchísimo más mágico. Y que este contenido llegue mucho, mucho más lejos. Y te dejo mi video anterior por si quieres ir a visitarlo. Yo soy Bruno, el Abdomen, y nos vemos en el siguiente.